Oh Santísima Señora de Guadalupe, esa corona con que ciñes tus sagradas sienes publica que eres reina del universo. Lo eres, Señora, pues como hija, como madre y como esposa del Altísimo, tienes absoluto poder y justísimo derecho sobre todas las criaturas. Siendo esto así, yo también soy tuyo, también pertenezco a ti por mil títulos, pero no me contento con ser tuyo por tan alta jurisdicción que tienes sobre todos. Quiero ser tuyo por otro título más, esto es, por elección de mi voluntad. Ved que aquí postrado delante del trono de tu majestad, te elijo por mi reina y mi señora, y con este motivo quiero doblar el señorío y dominio que tienes sobre mí, quiero depender de ti, quiero que los designios que tienes de mí, la providencia divina, pasen por tus manos. Dispón de mí como te agrade, los sucesos y lances de mi vida, quiero que todos corran por tu cuenta. Confío en tu benignidad, que todos se enderezarán al bien de mi alma, y honra y gloria de aquel señor que tanto complace al mundo. Amén. Recemos por las intenciones encomendadas a nuestra madre, la Virgen de Guadalupe. Decimos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.